Grupo de Oro Presenta Cuatro supuestos policías del municipio de Susupuato fueron detenidos la madrugada de este lunes en las inmediaciones de Zitácuaro por elementos militares que les encontraron cuatro armas de asalto de las cuales no justificaron su legal posesión. La detención de los policías preventivos ocurrió al filo de las 3 de la mañana de este lunes sobre el libramiento de Zitácuaro cuando una patrulla tipo pick-up deficientemente balizada fue interceptada por la milicia para realizar una revisión de rutina. El vehículo oficial de la policía municipal de Susupuato era tripulado por los policías Emiliano, conductor, Armando, de 38 años de edad, Rodolfo, de 44 y Fernando, de 24. Los policías portaban cuatro fusiles de asalto AR-15 cuyas matrículas no coincidían con el permiso colectivo de portación de armas de fuego que les otorga la Secretaría de Defensa Nacional. También les encontraron cinco cargadores y diversos cartuchos útiles con los que fueron trasladados a Morelia para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, Agencia Cuadratín.